Que podamos pasar lindos momentos, especialmente encontrar a Jesús en este simposio. Bienvenidos, muchas gracias. Del 31 de julio al 3 de agosto se llevó a cabo el 13º Simposio Bíblico Teológico Sudamericano en el campus de la Universidad Peruana Unión. El evento reunió a representantes de las universidades adventistas, instituciones y líderes de los campos misioneros de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador y Perú. También tenemos una representación especial desde la División Norteamericana representando a la Washington Conference. El simposio titulado, Disipulado, Teología y Praxis contó con la presencia de 510 inscritos quienes participaron de las diversas ponencias plenarias y sesiones paralelas, las mismas que se desarrollaron con el objetivo de dialogar e intercambiar ideas acerca del discipulado desde una perspectiva bíblica. En el evento estuvieron presentes ponentes de alto nivel internacional, así como las autoridades de la Iglesia Adventista del Séptimo Día para Sudamérica. Es un privilegio poder participar de este 13º Simposio Bíblico Teológico Sudamericano. Es una oportunidad y yo quiero dar gracias a Dios y dar gracias a la UPU y a la Iglesia por convocarnos en nuestra querida universidad. Las presentaciones ya hechas, el espíritu, la actitud, el ambiente, edifica y nos compromete a profundizar el mensaje bíblico y hacer la debida aplicación del mensaje bíblico a nuestra vida y a la vida de la Iglesia. Por este evento es una gran bendición por una razón muy simple, por la combinación entre el elemento teológico y el práctico. Por lo tanto, el conocimiento compartido aquí con las ponencias, que tiene un excelente nivel, puede hacer un impacto positivo en la Iglesia. Asimismo, se realizó la inauguración de las oficinas del SALT UPU, con la presencia de las autoridades de esta Casa de Estudios y de la Iglesia Adventista del Séptimo Día para el Perú y Sudamérica. Es una bendición que me recibe parte de Dios mediante su Iglesia y ahora tenemos instalaciones nuevas donde creo que recibimos la gran responsabilidad y creo que tenemos que ir a renovar nuestro compromiso de poder servir a Dios con mayor dedicación a fin de que estas instalaciones estén al servicio de nuestros alumnos en primer lugar, al servicio de la Iglesia, porque nuestra misión es poder contribuir a que más discípulos se preparen aquí. En el programa de clausura, se hizo la entrega de los certificados a los ponentes por su destacada participación y se anunció que el próximo simposio bíblico 2021 se llevará a cabo en el Instituto Adventista Paranaense Brasil. Entonces, queridos amigos del IAP, ustedes tienen dos años para prepararse, para recibir toda esta gente. ¡Y simulando y cumpliendo la misión! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!